¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer un tema nuevo ahora, se llama Tech in the training, que es un tema del señor Félix. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, presidentes! ¡¿Es la langia?! ¡Según lo dice! Vamos a hacer un nuevo campeón de likes. Ahora le llaman a Doctor Cristales. Doctor! ¡Nueve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias, profesor! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para Fausto Sorrero Un aplauso para Fausto Sorrero Un aplauso para nosotros Vamos a cantar esta canción que se llama You Make Me Still Run You Estoy muy contento de estar acá cantando con dancing mood para todos ustedes Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 La bola trascienda al momento 24 en las 9 de la noche y una champita para lo que queda ahora que vamos más frente en el partido de la entrada de Gatti lo que tiene visto es vamos a entrar en el partido muchas gracias Gracias